Hola y bienvenidos a Gaming Dragon, su canal de juegos Tabletop. Yo soy Mario Vélez. Y yo Gustavo de Josh Ben Dragon. Hoy vamos a hablar de Enero. Usualmente Enero tiende a ser un mes bien lento, ¿verdad Gustavo? Eso es así Mario. Usted usualmente sale en juegos bastante flojos, pero Enero de 2018 ha sido bien diferente. Claro, porque en Diciembre del 2017 muchos de los juegos Kickstarters se atrasaron en la producción y terminaron saliendo oficialmente en Enero del 2018. Lo mismo pasó con algunos juegos que iban a salir para tiendas, que se atrasaron también y terminaron saliendo en Enero. Así que Enero nos ha dado decenas de juegos tremendos. Pero tranquilo Mario, eso no es nada, porque yo tengo la mitad de los juegos que vamos a discutir hoy. Así que, wow, wow. Pero también Jorge y Gualdemar no pudieron estar aquí hoy, pero nos enviaron fotos de varios de los juegos que ellos tienen. ¿Serán los mismos que tú tienes? Yo creo que no, yo creo que ellos tienen las otras mitad del juego. Bueno, vamos a ver. Así que hoy le vamos a dar los 10 mejores juegos que salieron en Enero del 2018. Vamos a meterle mano Mario. Vamos a estar dando una fecha en la cual salieron los juegos, pero estas fechas aplican para las Américas. Puede ser que en su país la fecha sea diferente, pero en general ya estos juegos deberían estar disponibles en su tienda favorita. O a lo mejor si no está disponible, tú lo puedes ordenar en la tienda que tú quieras. Bueno, pues empezamos. Vamos ahí. Vamos con el 18 de enero. Empezamos con Hunt for the Ring, el nuevo juego, el señor de los anillos traídos a ustedes por Ares Games. Surge que este juego ya le llegó a Jorge. Ajá. Pueden ver una foto en pantalla de Jorge bien contento con su juego nuevo. Ya es. Así que, sí, muy pronto lo vamos a tener en el canal porque ese fue su regalo de Hege. Los Hege se lo trajeron, él lo pidió y de hecho pueden ver en el video que hicimos de Hege, era uno de los juegos que él quería que los Hege le trajeran y se le dio, se le dio. Así que vean el video en la siguiente descripción. Entonces, Hunt for the Ring es un juego donde uno de los jugadores va a representar a Frodo y la compañía del anillo y los otros jugadores van a ser los malos, los nascuals. Sí, hasta cuatro jugadores más. Que van a estar persiguiendo a Frodo y se va a dividir en dos capítulos. El primer capítulo, la compañía va a estar yendo desde Chire hasta Bri. Y en la segunda parte del juego, la compañía se va a mover entonces desde Bri hasta Rivendell. Pero hay un caveat en esto. En la primera parte del juego, el controlador de Frodo mueve también a toda la compañía. Sin embargo, en la segunda parte del juego, solamente el controlador de Frodo va a mover a Frodo, pero el resto de la compañía va a ser movido por unas cartas del juego que van a determinar cómo ese jugador se va a mover o cómo el resto de la compañía se va a mover. También durante el juego, Frodo puede corromperse con el anillo. Eso va a afectar grandemente lo que esté pasando. Y algo que me gustó, Gustavo, es que tú puedes grabar el juego. Si terminaste en la primera parte, tú puedes coger y acomodar el juego de cierta manera como lo haces en Time Stories, para que la próxima vez que tú juegues lo puedes continuar o continuarlo allí mismo. Es bien interesante. Hay veces que la noche se pone larga y hay que cortar la mitad. Está bien chévere. Así que eso fue Hunt for the Ring. El siguiente juego que salió fue en enero 19. Es uno de los juegos más esperados por muchos aquí en el canal y por muchos Table Top Gamers. Este es un gran juego. Un mastodonte de juegos. Un juego que pesa sobre 20 libras. Y estamos hablando de Bloom Hub. Miren qué cosa más gigantesca. Bloom Hub. Miren esto, miren esto. Ustedes han visto una caja tan grande como Bloom Hub. Mira, mi mano, de este lado, mi mano no cabe. No da de lado a lado. Es una cosa más impresionante de verdad. Miren, Bloom Hub es un juego de una a cuatro personas. O sea, que lo puedes jugar hasta en este solitario. De exploración de calabozos al estilo D&D. Donde el DM sería el juego en este caso. Pero, a diferencia de muchas exploraciones de calabozos donde ya la historia está, la conoce, es una secuencia lineal. Bloom Hub tiene alrededor de 90 escenarios diferentes. 90. Ninguno de ellos está abierto. Todos vienen en unos sobrecitos sellados. Tengan en consideración que un juego de exploración de mazmorra así como este, normalmente trae de 5 a 10 escenarios. Te traen 50. O sea, es así. Las miniaturas están selladas. O sea, que tú no sabes cuáles son las miniaturas. Yo no sé cuáles son. Yo no me quiero espoyar el juego. No hemos decidido buscar a alguien que lo haya abierto para... De hecho, está selladito todavía y lo vamos a estar abriendo aquí en el canal. Eso es así. Trataremos de grabar algunos de los gameplays para que vean las figuras. Pero la idea es que lo trate de conseguir y jugar sin ver ningún spoiler para que se sorprenda del juego. El juego tiene 1700 cartas, tiene 18 figuras grandes, con 18 personajes, con todos sus stats, toda su info, todo sellado para que usted no sepa nada de ello. El mapa es un mapa dinámico que se le van a estar poniendo stickers según se explore. El mapa está más o menos vacío al principio y según los jugadores van descubriendo los lugares, se van colocando en el mapa. Cada mapa de cada persona que juegue va a ser distinto. Para que tengan una idea, para los que han jugado Assassin's Creed, el mapa de Assassin's Creed en el de Origin específico, es un mapa que está todo oculto y cada vez que usted entra en realidad nueva, se explora. Entonces, si hay algo en específico en esa zona, pues sale indicado en el mapa algo parecido a Gloomhaven que usted va marcando en el mapa, esas cosas. De hecho, mucha gente ha dicho que esto es lo más parecido que hay en un juego de video. Eso es así. Tengan en consideración que este juego es básicamente una edición limitada. Si usted lo ve en su tienda local y usted lo quiere, cómprelo y cómprelo ahora. Porque si no, va a ser bien difícil. La compañía que lo está produciendo es una compañía bastante pequeña. Y este juego se pudo producir gracias a un Kickstarter masivo de 4 millones de dólares. Eso es así. Este es el segundo printing del juego. El primer printing fue con un Kickstarter de alrededor de 400 mil dólares. Cuando nadie conocía el juego. Exacto. Tratar de conseguir una copia del First Edition, son alrededor de 500 dólares. El segundo printing, ya un poquito mejorado en cuestión a pequeños detalles que fallaron en el primero. El precio sugerido es 140. 140 dólares. Pero, ojo, este juego es bien pesado. Entonces, el cargo de envío de este juego es súper altísimo. Por eso es que en muchas de sus tiendas pueden que lo encuentren 160, 175. Que es un precio súper económico comparado con los websites como Ebay o Amazon, donde el juego toca los 200 dólares. Sí, 200 dólares más el costo del envío. Eso es así. Así que esto fue Clone Heaven. Definitivamente es un juego que van a seguir viendo en el canal. Y que ahora mismo está número uno en la Board Game Geek. Eso es así. Y uno de nuestros corazones también. El tercer juego que vamos a estar hablando salió también el 19 de enero y lo es Forest of Shadow. La secuela de One Deck Dungeon. Este juego es un juego de exploración de mazmorras, pero en vez de ser un juego masivo, como acabamos de presentar ahora de Glove Heaven. En este juego en particular, un juego pequeñito, un juego que es todo completamente con cartas. A pesar de ser la secuela de One Deck Dungeon, el juego se puede jugar solito o en combinación con el juego original de One Deck Dungeon. Eso lo hemos discutido fuera del canal y en el canal también. También las expansiones de los juegos, que son stand alone, siempre son bien populares porque no necesitas el juego base. A lo mejor ya no lo consigues o a lo mejor está muy caro. Pero con ese stand alone puedes experimentar el mismo juego original. Y a veces son hasta más interesantes las secuelas. A veces tú quieres la secuela y no quieres el original. Entonces, por eso, Shadow, tú vas a tener un personaje, ¿verdad? Vas a tener la carta de tu personaje y van a haber unas cartas que van a ser en forma de puertas. Y esas puertas van a ser tu llave a explorar. Entonces, en alguna de ellas te encontrarás tesoros, localizaciones, sorpresas y monstruos. Y cuando encuentras un monstruo, tienes que pelearlo. Y entonces, una vez tú peleas ese monstruo, tú agarras la carta misma donde estaba el monstruo. Y esa carta tiene el loot, el tesoro. Entonces, hay tres maneras de utilizar ese loot. Lo puedes poner en el lateral, donde te va a dar bonos para atacar o defenderte en las próximas rondas. Lo puedes poner en la parte de abajo, donde te va a dar habilidades y hechizos nuevos, dependiendo la carta que sea. O lo puedes poner en la parte de arriba, que cuenta como los puntos de experiencia, el XP. Y ese XP lo puedes usar para comprar otras cosas en el juego. Eso es así. Usted decide en qué utilizar su loot, ya sea para acelerar su nivel, para adquirir más items, o para subir sus stats de su personaje y poder adquirir otras criaturas más rápido. Yo tengo que admitir que el juego se ve bien emocionante y nunca me esperé que un juego de exploración de calabozos, que suelen ser tan grandes y complicados y con miniatura, lo pudieran hacer efectivamente en un simple juego de cartas. Tengo una idea, el juego es como así de grande. Y de hecho su costo ahora mismo es solamente de 25 dólares. Ese es el precio sugerido de 24 dólares. Y este es un precio bastante accesible y defendiante. Un juego que recomendamos. One Deck Dungeon Forest of Shadow. Bien compañeros, el próximo juego en la lista es enero 24, Path of Light and Shadows. ¿Y sabes qué? Yo tengo ese juego. La verdad es que a Gustavo se las trae y los tiene todo. Bien, mira, Path of Light and Shadows es un juego, la historia de este juego es sobre una bruja malvada que destruyó el reino y entonces todos los hijos y los herederos de las casas importantes quedaron en exilio. ¿Qué pasa? Ya esos hijos, esos herederos se cansaron de estar pobres y deciden tomar control de vuelta del reino. Entonces pues tienes un juego que es Area Control slash Deck Building. Y ¿sabes qué? Este es uno de mis juegos más anticipados del 2018. El 2018 por fin que está aquí, mira, está sellado, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo ahorita, Mario. Mira. Déjame aclarar. Sí, sí. Síguelo, síguelo. Entonces pues estos herederos van a tratar de tomar control del reino. La mecánica, ¿verdad? Es Area Control, Deck Building. A diferencia de otros Deck Building donde te escogen las cartas que tú compras, tú vas a adquirir estas tarjetas a medida en que tú vayas controlando esas regiones. ¿Qué pasa? El juego se llama Path of Light and Shadow porque tú decides si quieres gobernar siendo benévolo o siendo cruel. O sea que tú decides a tomarse el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Definitivamente eso es lo más que me llamó la atención de este juego. Pero cada una de las cartas va a representar a una unidad o a alguien importante del reino. Entonces van a haber personas crueles que te van a dar beneficios cuando tú eres malo. Eso es así. Y van a haber personas buenas que te van a dar beneficios solamente si tú eres un rey benévolo. Claro, pero hay consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Así que es importante tomar la decisión sabiamente dependiendo de las zonas que tú estás controlando. Y hay cosas como tienes que descartar. Cuando descartas a alguien se toma como que lo estás asesinando. Cuando te estás deshaciendo de una carta. Exacto. Y entonces eso es una acción malvada. Y todas esas cosas te van a ir afectando. Y lo otro es que cuando tú dominas un territorio, obligatoriamente tienes que tomar todas las cartas que estén allí, aunque no te convengan. Exacto. Tienes que tomar control de esas zonas. Te tienes que hacer responsable de esas zonas. Otra cosa que me gustó es que hay algunas cartas que son de personas que se enfocan en combate. Pero hay otras que se enfocan en construir. Y entonces esas son las que te van a ayudar a mejorar tu reino y a construir castillos. Y los castillos son unas miniaturas bien bonitas que se colocan en la mesa. Este juego se ve precioso en el tablero. Sí, las tenemos por aquí. Tienen las figuritas. Tienen las figuras de los personajes. Y aquí tienen la zona de los castillos. Que vas a construir para poder dominar tu reino de vuelta. Path of Light and Shadow está alrededor de... 90 dólares. Es un juego un poco más costoso comparado a otros juegos. Pero esos componentes son esas miniaturas de los personajes, las miniaturas de los castillos. Que pues... Se puede decir que, por ejemplo, Craig Havok, que es uno de mis juegos favoritos. Que lo podemos comprar bastante con este. O sea, es así. Cuesta alrededor de unos 80 dólares. Así que yo creo que 90 dólares por este juego que te trae además de las miniaturas de los personajes. Te trae los castillos. Y las cartas. Te trae tantas cartas. Sí. Yo creo que es un precio bastante razonable. Eso es así. El 24 de enero nos trajo también Palace of Markin Ludwig. Este juego ustedes ya lo vieron en nuestro canal. Si ven el video donde estuvimos jugando en Gaming Zone en Plaza de las Américas en San Juan, Puerto Rico. Y esto es un juego donde tú estás construyendo en conjunto con los demás jugadores un palacio. Esta es la secuela de Castles of Markin Ludwig. Donde tú hacías lo mismo, pero cada jugador tenía su propio castillo. Eso es así. En este caso, todos estamos construyendo este palacio masivo cuarto por cuarto. Los cuartos son unas losetitas. Y entonces cada loseta tiene un beneficio y tiene un tipo. Entonces tú lo vas colocando y para completar ese cuarto, tú tienes que construirle cuartos adyacentes en las puertas que sobran y que dan al aire. Eso es así, como construir las paredes de alrededor de ese cuarto. Entonces el juego se acaba cuando el mote de agua de alrededor del palacio se termina. Estos son también losetitas de agua que se van colocando. Pero una mecánica, Gustavo, bastante chévere de este juego es que el juego acelera. Eso es así, Mario. El juego tiene un componente exponencial en los turnos. Donde al principio esas losetas de agua se ponen poco a poco. Pero a medida que el juego va avanzando, esas losetas se añaden mucho más rápido. Es decir que si tú tenías un plan que te iba a tomar cierta cantidad de turnos, tienes que tomar en consideración que a lo mejor no tienes suficiente tiempo porque se va a llenar rápido ese palacio de las losetas de agua. Y les puedo decir por la experiencia que tuvimos que es bastante estrésico al final. Se pone bien bueno y está todo el mundo asfixiado. Entonces tú por hacerle daño al oponente, tú puedes venir y tú escoges por dónde es que se va a ir el mote. Cuando te tocan a ti, tú puedes venir, ah, que ese es el cuarto tuyo. Ah, pues vamos a taparlo por ahí. El mote a ti ya no lo puedes terminar. Eso es correcto. Bien interesante y me encantó tanto el arte como los componentes del juego. Cada jugador va a tener unos tokens que van a ser de diferente manera y por ejemplo los tokens que yo estaba utilizando eran en forma de una nota musical y tenían literalmente el corte en forma de esa nota musical bien bonita y eso era lo que yo iba poniendo y eso era lo que representaba que ese cuarto lo construí yo. Un juego precioso, un juego bien interesante que ahora mismo está en los 60 dólares. Ese es un precio recomendado y definitivamente es un juego que búsquenlo en las tiendas porque le va a interesar. Eso fue Palace of Makin' Lopec. El siguiente juego salió en enero 25 y no es otra cosa que Anachrony. Otro de mis juegos más esperados. Ah, sí, pues mira. Lo tengo aquí. Enséñalo, enséñalo. Pero que caja más grande, mira esto. Eso es así. Sí, pero esto me está tapando, espérate. Vamos a ver, mira. Anachrony, un juego de entre 1 a 4 personas, aproximadamente media hora de juego por persona. Mario, cuéntanos un poquito de la historia del juego. Este juego lo pueden ver mencionado también en el video donde estuvimos haciendo los videos de Kickstarter que iban a salir en Gencom. ¿Verdad? Y este fue uno de nuestros videos seleccionados. Fue un Kickstarter bien impresionante. Se trata de que en Anachrony, en un mundo futurístico, ya ellos pueden ver lo que va a pasar en el futuro. Y en el futuro va a haber un ataque, unas explosiones y el mundo va a cambiar. Así que la primera parte del juego, los jugadores se están preparando para que esa explosión ocurra, para que esa catástrofe ocurra. Y en la segunda parte del juego, la idea es que hay cuatro facciones distintas y esas facciones quieren dominar a través del juego. Y entonces nosotros vamos a estar utilizando las cuatro facciones para diferentes cosas, para lograr las metas del juego. Pero lo más interesante es que es un juego de viajar en el tiempo, donde tú vas a poder tomar cosas del futuro para ahora. Eso es así. El juego es un work placement. Donde tú puedes adquirir recursos desde el futuro. Y entonces, una vez tú llegas a ese punto en el tiempo, en el futuro, tienes que enviar esos recursos al pasado, si tomaste recursos al futuro. Si no, se crea lo que es una paradoja del tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, eso trae consecuencias catastróficas. Eso, de verdad que bien, no puedo creer que hayan logrado hacer una mecánica. No, una mecánica al estilo Time Travel. Eso es bien difícil de concebir y este juego lo logra. Una de las cosas que me encantó de este juego, además de que es masivo, o sea, por lo que, ya mismo vamos a discutir el precio, pero por lo que pagas por él. Este juego te va a cubrir la mesa entera. Tiene tantos componentes y en especial los recursos. Los recursos no son cubitos de colores. Tienen la forma de recurso también. O sea, los diamantes tienen un chip de diamante. El carbón tiene su forma también. O sea, que es color y forma diferentes para cada recurso. Eso no es usual en todos los juegos, ¿verdad? Muchas veces lo que tú tienes son los cubitos de madera con un color representando ese recurso. En adición a eso, tienes seis dados que son exclusivos o customizados del juego, ¿verdad? Que son para ya sea añadir recursos o para tomar acciones. Bueno, el juego está para 65 dólares, el MSRP. Bueno, yo creo que eso es súper económico. Para lo que trae el juego, en realidad es súper económico, sí, Mario. Si lo toman el peso, fácilmente son 10, 11 libras. O sea, la mitad del peso de Gloomhaven, pero también la mitad del precio. De ahí tienes ese factor de economía en el juego. Tiene mucho este replayability. O sea, el juego una sola vez no va a ser suficiente. Y pueden notar que tiene todavía su plastiquito. Así que de este juego vamos a hacer un unboxing. Estoy loco de jugarlo. Eso es así, Mario. Un día después, el 26 de enero, sale Reward. Este juego súper interesante se trata de que estamos buscando una colonia en otro planeta. Empezamos en una estación espacial. El juego se divide en dos partes. Primero vas a tener un tablero enorme central y cada jugador va a tener su nave nodriz. Entonces, vas a estar utilizando combinaciones de cartas, comprando módulos. Y esos módulos se los vas atachando a tu nave nodriz. Entonces, en la segunda parte, que ya estamos llegando al planeta, allí tú vas a coger los módulos que tú atachaste a tu nave y los vas a tomar, pero en orden contrario al cual los fuiste exponiendo. Y vas a coger esa losetita que representa el módulo y la vas a voltear. Y del juego grisáceo, que a lo mejor no se vea muy atractivo, van a ver que el juego se vuelve precioso porque entonces vas a estar haciendo las ciudades, las granjas, vas a poniendo defensas, poniendo satélites. Y las losetas van a tener algunas letras y números que representan que esas losetas se tienen que poner juntas. Y diferentes de ellas van a contribuir a puntos de victoria al final del juego que básicamente representa cuán bien quedó tu colonia. Y al final, el que más puntos tenga, gana en Reward. Bueno, este Reward está para un precio de 60 dólares. Es un precio estándar para los juegos de mesa hoy en día. También en enero 26 sale otro juego llamado Heaven and Hell. Vale, a mí me gusta la cerveza, en especial la Trappist Beer, que son las cervezas que hacen los monjes. Así que, si me gusta ese tipo de cerveza, ¿por qué no compro el juego, verdad? Así que, te tengo una anécdota. En mi caso, yo en mi luna de miel estuve en España. Entonces tuve la oportunidad de visitar el Palacio del Escorial, donde vivieron varios reyes famosos. Entonces el palacio tiene un monasterio, el monasterio del Escorial, y frente al palacio hay una tiendita donde venden la cerveza que hacen los monjes. Exacto. Por eso, cuando yo vi este juego, yo me quedé como que, wow, yo necesito ese juego. Bueno, ya está disponible para el canal de Gaming Dragons, porque tengo... Heaven and Hell aquí. Espérate, este está abierto ya, ¿no te aguantaste? No te aguantaste. No, mira, lo que sucedió fue que en la tienda llegaron dos copias de Heaven and Hell, pero una de ellas vino un poquito maltratadita. Y pues, yo la logré conseguir a un precio especial. Y entonces, pues, para reparar la cajita que se había rota aquí en la parte de atrás, necesitaba abrir el juego. Pero, pero, todavía las piezas están en sus inserts, así que... Se puede hacer el unboxing. Se puede hacer el unboxing. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, no está usado. Es nuevo, de paquete, sin el paquete. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, pues, jefe, me haré y deje la historia de... Grupo de monasterios diferentes, ¿verdad? Cada jugador tiene su propio monasterio. Y la idea es, al final del juego, tú quieres producir una cerveza. Hell es un tipo de cerveza. Donde vas a recolectar puntos de victoria dependiendo de cuántas cervezas produciste y de los recursos, cómo los produciste. El juego tiene varios métodos para acumular puntos. Primero, va a haber un tablero principal, donde están las figuras de cada una de las personas que están jugando y cada persona también tiene su propio tablero, al estilo Puerto Rico, donde cada cual tiene su mapita con sus cosas. En este caso, el mapa principal es el monasterio, como tal, y es en forma de rondel. Usualmente es un círculo, pero en este caso es un ovalado. Es más ovaladito, claro. Y tú vas moviéndote a través del tablero y siempre tienes que moverte hacia una dirección tomando los tokens o las losetas que están allí en el espacio donde te paraste. Es así. Es parecido al juego de Tokaido, solo que Tokaido tiene un principio y un fin. En este caso, siempre hay una vuelta, por decirlo así, infinita. Tú puedes dar todas las vueltas necesarias en el juego. Siempre es bien importante que tienes que ir en la misma dirección y tienes que moverte todos los turnos. Te puedes quedar campeando en esa loseta. De ahí, tú recoges tus recursos que tú quieras sembrar en tu mapita privado. Y los monjes también. Y también los monjes que necesitan la mano de obra para poder trabajar esos recursos. En adición a eso, también vas a recolectar unos discos de victoria. Son unos discos violetitas que traen el juego, que también son un recurso escaso que hay en el juego. Y se divide en dos partes el tablero, ¿verdad? Un lado de luz y un lado de oscuridad. Sí, básicamente como la parte de sembradillo. Exacto, como la ciudad y la sembrada de Puerto Rico. Tú tienes tus recursos que necesitan diferentes tipos de recursos para completar las diferentes cantidades de cerveza o los tipos de cerveza que te dan diferentes cantidades de puntos. Y también, para activar ciertos tiles, necesitas los disquitos violetas, porque si no, no se activan. Entonces, pues tienes que crear un balance entre los discos violetas que quieres recoger y los recursos que quieres recoger. Los monjes se utilizan para obtener puntos. Cuando tú los colocas en tu tablero principal, tú acumulas puntos por todos los recursos que tú hayas sembrado alrededor del monje. Eso es así. Y si hay dos monjes uno al lado del otro, también cogen puntos adicionales por esta ingresa. Si la fraternidad entre los monjes, pues eso es algo importante en los monasterios que se dedican a este tipo de negocio, ¿no? No es un negocio porque no es para hacerse rico, solamente es para sustentar los costos del monasterio. Pero en este juego es para crear fama. Por eso se llama heaven and earth, fama del cielo y la cerveza que vas a crear. ¿Y este juego está para unos 70 dólares? Aunque es 10 dólares más que la mayoría de los juegos que hemos discutido hoy, los componentes que trae, además de las piezas en cardboard, hay dinero envuelto tipo monopolio. También tienen que tomar en consideración que no es un solo tablero, son 5 tableros distintos y hay tabs para todos esos tableros. Y el arte está espectacular. Es así. Y la temática es... Y los componentes, impresionante. Es única y es del agrado de muchas personas. Nuestro próximo juego es Muse. Este es un pequeño party game y por supuesto con un party game, Waldemar lo tiene, ¿ok? Así que pueden ver en pantalla a Waldemar lo más feliz con su Muse. Y Muse se trata de que tú vas a tener unas cartas bien preciosas, ¿verdad? Entonces tú vas a ser una persona que está tratando de hacer una pintura y va a haber un equipo que te va a estar ayudando, mientras que va a haber un equipo que va a estar desayudándote. Son básicamente un juego donde vas a tener dos equipos y utilizando dos tipos de cartas. Unas cartas con un arte bien bonito estilo Dixit. Y otras cartas que tienen una frase para poderle decirles claves a esa persona que está haciendo la pintura para que determine cómo va a quedar. Tú eres la musa de esa persona. Es como una especie de charades con Dixit mezclado. Mientras que los demás están tratando de darte pistas falsas para que tu musa desaparezca. Así que vete. Vale, es por ahí abajo. Y pues un juego bien sencillo, un juego precioso, un juego que se juega para bastantes personas. Además, la caja te dice que es hasta seis personas, pero en realidad con el estilo de juego, si tienes más, es bien fácil. Si estás en una fiesta, puedes parearla a dos personas haciendo de una. Así que puedes jugar a las seis personas cómodamente. Es bien portátil. O sea, el juego hace bien chiquitita la caja. Bien económico también. Bien económico, 25 dólares solamente. Este, que entiendo que es hasta mucho más económico que el mismo Dixit. Sí, sí. De verdad que es un juego que les recomendamos bien fácil y lo vamos a tener por supuesto aquí en el canal, Mews. Y apenas terminando el mes de enero, el día 31, al igual que el juego de Mews, tenemos Indian Summer. Indian Summer es un juego de placement de tarjetitas en forma de piezas de Tetris. Es bien curioso. Cada de esas piezas tiene un agujero y cada jugador tiene su propio tema o tablero, donde está dividido por zonas y donde hay algunas frutas, nueces y esas tarjetitas que representan unas hojas, porque la idea del juego es que estás en otoño y tú eres las ardillas que estás recolectando los recursos, preparándote para el invierno. Pues vas a ubicarlas en el tablero, dejando uno de esos recursos al descubierto en el agujero de esa tarjetita. Este, entonces pues poco a poco tú vas cubriendo todo tu tablero con las hojas, vas recogiendo tus recursos. ¿Qué pasa? Sí, y tú quieres cubrir las diferentes regiones para poder puntear. Exacto. La idea del juego al principio entonces es cubrir una región para poder acceder a la segunda parte del juego. Una vez tú vacías tus cinco recursos que tienes en tu mochila, puedes entonces recargar más piezas de Tetris en esa mochila. También puedes tomar acciones especiales con las frutitas que vas recolectando. Fíjate, igual que Jevela Neo, este usa una especie de rondel, de donde tú vas a ir recogiendo las piezas estilo Tetris, y según las vas acabando en tu mochila, tú las vas cogiendo nuevamente. Y esas piecitas que son como unos tokens de las frutitas y las nueces y todas esas cosas, se ven bien bonitas y son las que te ayudan con esas habilidades especiales a coger más piezas. Y así, como quien dice, a romper las reglas del juego, te permite, normalmente tienes cinco piezas, una de ellas te permite tener hasta siete. Exacto. En adicción a esas hay unas piezas especiales que están en el tablero principal, que tú puedes acceder a ellas siempre y cuando cumplas unas condiciones. Tienes que cubrir una región entera, tienes que ya haber recuperado todas esas frutitas, lo que son las blueberries del juego, las nueces. Y son bonificaciones adicionales que puedes generar. A diferencia, ¿verdad? De Gevenile, donde está el redondel, tú puedes decidir dónde parar, tienes que recolectar en orden las piezas de Tetris. Así que es bien importante cuando tú quieres ir a recargar esa mochila. Exacto. Algo importante es que el autor de este juego es Uber Rosenberg. ¿Y quién es Uber Rosenberg? Pues el creador de juegos como Agricola, Caverna, Patchwork, Feast for Odin. O sea, este señor es una celebridad. Sí, así, bueno han sido todos esos juegos, imagínense este. Este, Indian Summers está para 60 dólares, tiene muchos componentes, aunque son piezas de cartón. Y componentes únicos. Son muchas piezas de Tetris, son un montón las que trae y sus colores son bien vibrantes. O sea, usted lo va a ver y usted va a decir, wow, qué bonito se ve. Definitivamente es un juego que cuando alguien pase por al lado de su mesa y lo vea, se va a quedar impresionado. Porque todas sus piezas son asimétricas, regulares, tienen hoyitos en ellas para coger las diferentes habilidades en el tablero, de un juego bien impresionante, bien impresionante. Y pues este fue Indian Summers, el último de nuestros juegos de Enero. Antes de acabar el video, queremos decirle que la razón que estamos haciendo un video sobre Enero en Febrero, es porque queremos darle espacio a que esos juegos lleguen. Muchas veces las fechas que nos dan no son fechas correctas. Se atrasa, se estancó en aduanas, en los barcos, y queremos asegurar que los juegos que nosotros hablemos, de verdad hayan salido en el mes que corresponde. Y darle espacio a que las tiendas tengan ese juego disponible en inventario para ustedes y puedan salir corriendo a irlo a buscar. Así que el próximo video va a ser en marzo y vamos a estar hablando de los mejores juegos que salieron en febrero. Bueno, este ha sido el video de los juegos de Enero. Si le gustó el video, por favor, denle like, también suscríbase al canal y encienda las notificaciones para que le avise cuando está el próximo video listo. Este Gustavo de The Ocean Dragon. Y yo soy Mario Vélez para Gaming Dragon. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.